Me vine a comprar esto No se vayan a olvidar de suscribirse Me vengo con una cara de loca Porque me tocó salir corriendo A la farmacia y loco me tocó Subirme por la ventana porque Tenemos a Mónica aquí Hola Mónica Que me cerró la puerta Yo la había dejado usada y me cerró la puerta Entonces Ustedes vieron que les mostré que Voy a comprar una de estas Estoy súper Súper agitada Pero bueno Les cuento el por qué me la voy a tomar Bueno, entonces Aquí va la historia Resulta y acontece Que yo dejé de planificar Ya desde El 21 de marzo Fue la última vez que yo me apliqué La inyección de planificar Y todo Y pues nosotros Digamos que relativamente No estábamos Cuidándonos Lo único Lo único era que no estábamos mirando Como que los días fértiles Ni nada de eso Solamente Pues Cuando pasaba Pasaba La danza de la fertilidad Como le decimos una amiga y yo Entonces Ya hace Creo que un mes o dos meses Dos meses Desde agosto A finales de agosto Nosotros empezamos a mirar Pues como yo tengo mi aplicación Entonces empezamos a mirar Lo que era días fértiles Y que la del día de la fecha de ovulación O probable de ovulación Bueno, todo eso Entonces Bueno, empezamos a mirar eso En septiembre pues no quedamos en embarazo Pero ahorita Ya estamos a octubre Y resulta que no me ha llegado el periodo Ya En mi aplicación dice que Estoy 18 días Pasadas de ovulación O sea que ya En este tiempo ya me lo puedo tomar No aprueba Porque no me ha llegado el periodo Entonces Una de mis aplicaciones Ahí les voy a mostrar Una de mis aplicaciones dice Como que 18 días Su 19 días Paso ovulación Posovulación, perdón Y Toma tiene una prueba de embarazo La otra También dice casi lo mismo Pero ya Ahorita les dejo ahí los pantallas Y Pues nada Vamos a ver Es un bebé Muy deseado Si llego a estar Sería como Mejor dicho Lo mejor De la vida En estos momentos Es algo que de verdad Hemos querido ya Ya estamos los dos Como en ese Con ese deseo Y ya le hemos pedido a Dios Hemos orado muchísimo Y vamos a ver Vamos a ver Los voy a llevar conmigo A esta loca aventura Vamos a ver si sale positivo Si sale negativo Estoy grabando esto Por si las buscas Uno nunca sabe Porque ya en la iglesia Me han dicho un montón de veces Dice que Ay usted tiene pura cara de embarazada Y yo Tengo cara de cansancio Pero Vamos a ver Bueno Bueno aquí ya Tengo el labio Y no sé Re nervioso Dice que Debo aplicar Debo aplicar Tres gotas Al cosito este Ya pues obviamente Oriné Voy a Coger aquí esto Y dice que Tenemos que dejarla Cinco minutos Así que La vamos a dejar allí Y en cinco minutos Nos vemos Ay no Traté de distraerme Pero Tengo el corazón A mil A mil Por hora A mil Pero que sea la voluntad De Dios Dios mío santo Solo Dios conoce De verdad El deseo tan grande Que yo tengo De ser mamá Es algo que yo creo Que desde niña Como que he querido Entonces Ay Dios mío santo Bueno yo tengo Tengo una cara Porque de verdad Estoy como Muy ansiosa No sé por qué Tengo el presentimiento De que Yo estoy como En embarazos Que he estado Muy maluca Pero vamos a verlo Ya sonó El reloj Vamos a verlo Yo se lo puedo Pasar a ustedes Primero Porque yo No quiero ver Todavía Estoy Tenglando Horrible Yo sé Yo sé El reloj Primero 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 No, 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 no. No, no, no.